Cadena de oración Oremos juntos Oración de la sombra de San Pedro para protección contra enemigos y todo mal Líbrame oh San Pedro divino por tu caridad y amor Hoy salgo yo al camino, gran apóstol del Señor Te pido apóstol sagrado que tan solo al invocarte Cuando me vea tribulado, tú siempre estés de mi parte En cualquier peligro grave, en cualquier triste aflicción Y en donde quiera que yo ande, Pedro, allí necesito de tu protección Pues tu ayuda te pido, por tu sombra refulgente Son muchos los enemigos que me siguen diariamente De un salto en el camino, en una hora desastrada Cúbrenos, Pedro divino con tu sombra tan sagrada Cuando al camino salga y me trate de asaltar un malhechor Allí, tu sombra me cubra en el nombre del Señor Tú, de Dios fuiste elegido para ser su secretario Apóstol Señor San Pedro, sírveme de relicario En la mansión de la tierra, en cualquier trance o peligro de persecución O guerra, líbrame, Pedro divino Haz que Dios goce en el cielo Por ti todo bien se alcanza Ábreme las puertas, San Pedro de la Bienaventuranza Necesito que tú seas mi custodio y guía Por donde quiera que salga Ya sea en la noche o en el día que tu sombra me proteja Te pido, con eficacia, Príncipe Apóstol Sagrado Que no pierda la gracia, que no muera en pecado Por aquel gran dolor, cuando te arrepentiste Pedro Apóstol del Señor, líbrame cada momento Cuando mi alma perdonada sea la culpa inmortal No me niegues tú la entrada al reino celestial Ruega al Señor por nosotros que te hacemos petición Favorece a los devotos que cargan tu devoción Te pido que no apartes de mí tu protección A ti me acojo y elevo humildemente esta petición Tenme piedad, aparta siempre de mi destino Toda miseria y enfermedad Amén Oración a la sombra de San Pedro para abrir los caminos Caminaré junto a San Pedro Quien posee la llave del cielo Entregada por nuestro Señor Jesucristo Con ella cerrará mi cuerpo A cualquier enemigo corporal o espiritual Que me desee mal o quiera perjudicarme San Pedro me cubrirá con su sombra para que siempre camine protegido Y me otorgará las fuerzas necesarias Para vivir una vida honesta, sin sobresaltos, sin peligros y siempre confortado Su llave abrirá mis caminos hacia la felicidad, éxito, fortuna y prosperidad Además, andaré con Nuestra Señora, Madre de Jesús Quien pisó la cabeza de la serpiente y no tiene el poder de ofenderla También caminaré junto a San Jorge, el guerrero nunca vencido Y venceré todas las batallas de la vida contra mis enemigos Siempre estaré iluminado por la Sagrada Estrella Guía Y los trece rayos del Sol que iluminan mis caminos Seré invisible para quienes me quieran hacer daño Incluyendo las malas lenguas, malos ojos, envidias, hechizos y embrujamientos San Pedro, apóstol bendito y glorioso Te suplicamos que nos socorras en nuestras necesidades Y que intercedas por nosotros ante nuestro Señor Para que nos concedas su pronta ayuda Te pido, con todo mi corazón, que me ayudes en esta situación Que me agobie y preocupa Por favor abre mis caminos a donde quiera que me encuentre Que San Pedro me proteja de todo mal Y me abra los caminos hacia la prosperidad Así sea, amén Oración a la sombra de San Pedro Oh venerado apóstol San Pedro Príncipe de los discípulos del Redentor Y el primero en proclamar a Jesús Hijo de Dios y Mesías Escucha y atiende mis súplicas San Pedro glorioso Tú, que fuiste llamado por el Salvador Pescador de hombres Y recibiste el título de piedra Fundamental de la iglesia Tú, que eres el custodio de las llaves de las puertas del cielo Y que siempre ayudas a los que en la tierra lo solicitan Te pido, que con tu sombra me cobras y ampares Líbrame San Pedro bendito Líbrame del mal que me acecha Protégeme de enfermedades y males Aléjame de hechizos, brujerías y encantamientos De malos ojos, falsedad, egoísmo y rencor De barreras, cadenas y prisiones Despeja mis caminos de traidores y malhechores Ahuyenta con tu sombra todo dolor Ocúltame de todos los peligros, enemigos y malas situaciones Sé mi ayuda y defensa Te pido con fervor Y préstame hoy, te ruego, tu especial favor Oh Pedro querido, San Apóstol del Señor No me dejes sin respuesta Por tu benevolencia y virtud Atiende prontamente mi solicitud Tú, que eres hermano, amigo y protector De quien tu socorro reclama auxilio Con tu sombra al que tenga necesidad Vela y cuida de todos nosotros Con tu santa caridad Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor Que vive y reina en la unidad Del Padre y del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Cadena de oración Oremos juntos